En esta unidad vamos a hablar sobre las matrices. Vamos a ver qué es una matriz y qué clases de matrices tenemos o conocemos y para ello, pues simplemente conociendo las operaciones entre números reales es suficiente. Entonces empezaremos recordando que un sistema de ecuaciones lineales tiene esta expresión que veis en pantalla, x más 3y más 4z igual a 2, 2x menos y menos 2z igual a 9, x más 10y más 12z igual a 5 y que cuando intentamos resolver este sistema utilizando el método de Gauss, pues implica, por ejemplo, resolver el sistema de esta forma. Esto de aquí es lo que vamos a llamar matriz. Fijaos que utilizamos únicamente los coeficientes de las incógnitas y estas cajas de números es lo que vamos a llamar matriz. Cada fila representa una ecuación y cada columna está formada por los coeficientes de las incógnitas. Bueno, pues aquí ya aparece el uso de las matrices, aunque no solo aparece aquí, aparece siempre que podamos construir cajas de números. Por ejemplo, si yo tengo un país A con 3 aeropuertos internacionales, A1, A2, A3, y un país B con 4 aeropuertos internacionales, B1, B2, B3 y B4, y relaciono todos los vuelos que hay uniendo cada uno de los aeropuertos, pues de A1 a B1 hay un vuelo, de A1 a B3 hay dos vuelos, de A2 hay uno a B2, otro a B3 y otro a B4, y de A3 hay uno a B4. Bueno, pues esto es una forma de representación, perdón, por diagramas de Ben, que también podríamos representarlo como caja de números de esta forma. De A1 a B1 hay uno, de A1 a B2 no hay ninguno, de A1 a B3 hay dos vuelos, de A1 a B4 hay cero, etcétera, etcétera. Como veis, de nuevo nos aparece una caja de números que es lo que vamos a llamar matriz. De ahí la utilidad de las matrices y que aparecen normalmente en la vida diaria. Entonces, lo primero, ¿qué es una matriz? Pues vamos a llamar matriz de orden M por N a un conjunto de M por N números dispuestos en M filas y N columnas. Es decir, M representa el número de filas que tengo, una, dos, tres, cuatro, así hasta M, y N representa el número de columnas, una, dos, tres, cuatro, hasta N. El subíndice de los elementos de la matriz indica la fila, el primero indica la fila y el segundo indica la columna donde se encuentra dicho elemento. Para simplificar esta notación, también lo podemos notar por una letra mayúscula normalmente o de esta otra forma, A subijota. Esas tres notaciones, una, dos y tres, van a representar matrices de tamaño M por N, el que sea. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz de tamaño tres filas, cuatro columnas. Aquí tenemos una matriz de tamaño tres por tres, tres filas, tres columnas. Aquí tenemos una matriz de tamaño una fila y tres columnas, que también llamaremos vector. Y aquí tenemos otra matriz que tiene tres columnas, perdón, tres filas y solamente una columna. Como veis hay matrices de muchos tipos. Pues vamos a ver un poco de qué tipos de matrices disponemos. Entonces, lo primero y muy importante es saber que dos matrices son iguales cuando coinciden término a término. Todos sus elementos son exactamente iguales, si no, las matrices son diferentes. Si están los números situados en diferente posición, las matrices serían diferentes. Vamos a llamar matriz fila o vector fila a una matriz de tamaño uno por N. Y matriz columna o vector columna a una matriz de tamaño M por uno. Esta de aquí que tenéis, que estáis acostumbrados a utilizar los vectores. Vamos a llamar matriz nula a una matriz cuyos elementos son todos el cero. Por ejemplo, esto es una matriz nula de tamaño dos filas, tres columnas. Y normalmente la denotaremos con una O mayúscula. Todos los elementos, todas sus entradas son cero. También otro tipo importante de matrices son las matrices transpuestas. La matriz transpuesta de una matriz A es la que se obtiene de intercambiar las filas por las columnas en la matriz A. Es decir, si yo tengo esta matriz A que tiene tres filas y cuatro columnas. Si yo quiero construir su transpuesta, simplemente tengo que poner la primera fila como primera columna. La segunda fila como segunda columna y la tercera fila como tercera columna. Con lo cual pasa a tener cuatro filas y tres columnas. Eso es lo que llamamos la matriz transpuesta de una matriz A. También podemos definir la matriz opuesta, que es simplemente cambiar cada elemento por su opuesto. Es decir, en lugar de dos, pondré menos dos. En lugar de tres, menos tres. Normalmente se suele denotar, si esta es la matriz A, pues como menos A, donde cada uno de los elementos está cambiado de signo. Está sustituido por su opuesto. Bueno, una clase especial de matrices muy importantes son las que llamamos las matrices cuadradas. Que son matrices que tienen exactamente el mismo número de filas que de columnas. Entonces se le suele denotar únicamente matriz de orden N, no matriz de orden N por N por no repetir. Entonces, por ejemplo, esto es una matriz tres por tres, tres filas, tres columnas, o una matriz de orden tres cuadrada. Y dentro de las matrices cuadradas, pues se suele hablar de lo que llamamos la diagonal principal. Esta diagonal de aquí. Si esto es un cuadrado, pues la primera diagonal que podemos construir. También podemos hablar de la diagonal secundaria, que es la otra diagonal que construiríamos. Y dentro de las matrices cuadradas, una vez conocemos lo que es la diagonal principal y la diagonal secundaria, pues están dentro de esta la matriz que es estrictamente diagonal. Es decir, es una matriz cuadrada que tiene ceros fuera de la diagonal principal. Y en los demás, tiene números que pueden ser ceros o no, pero solamente tiene números no nulos en la diagonal principal. Pues una, es una matriz muy especial dentro de las matrices diagonales, en la que conocemos como matriz unidad o matriz identidad. Que es la matriz que tiene unos en la diagonal principal y ceros fuera de ella. Esta es la que se llama matriz unidad o matriz identidad. Y es, aparece en muchas ocasiones en los productos y en las operaciones que realizamos con matrices. Llamaremos matriz simétrica a una matriz cuadrada que verifica que a sub ij es igual a sub ji. Es decir, que es simétrica respecto a la diagonal principal. Por ejemplo, esta de aquí. Menos dos, cinco, menos uno. Esa es la diagonal principal. Y como veis, si yo doblara la matriz por ahí, coincidirían. Tres con el tres, el uno con el uno y el cero con el cero. Esta es una matriz simétrica, puesto que el elemento de la fila uno, columna dos, coincide con el elemento de la fila dos, columna uno. El elemento a sub ij coincide con el lag sub ji. Y llamamos matriz antisimétrica a la que ocurre una coincidencia, pero cambiando de signo. Es decir, tengo la diagonal principal, el menos dos coincide con el dos, salvo por el signo. El cuatro coincide con el menos cuatro, salvo por el signo. Y el menos cinco coincide con el cinco, salvo por el signo. Eso es lo que se llama antisimétrica. Claro, como a sub ij tiene que ser igual a menos a sub ji, eso implica que en la diagonal principal debo tener siempre ceros. En una matriz antisimétrica. Bueno, pues con esto hemos visto lo que es una matriz y qué clases de matrices conocemos. Gracias.